La única definición, la cual es aclaratoria, Dios es el ente sumamente perfecto, el supuesto cero y la clara de X contiene la idea clara acerca de phi, y entonces para todo valor de X, phi de X, para todo valor del rango de valores de X, X es phi, representado de otra manera si herde entonces S. El supuesto número uno. Bueno, si la mente descubre en sí misma la idea clara del ente sumamente perfecto, entonces si la idea clara de X, o sea, la idea clara acerca de X, contiene la idea clara acerca de phi, entonces para todo valor del rango de valores de X, X es phi, entonces si la idea clara del ente sumamente perfecto contiene la idea clara de la existencia del ente sumamente perfecto, entonces el ente sumamente perfecto existe. Expresado simbólicamente, si P y P, entonces tenemos S. El supuesto número dos. La idea clara del ente sumamente perfecto contiene la idea clara de la existencia del ente perfecto, Q. El supuesto número tres. La mente descubre en sí misma la idea clara del ente perfecto, P. La conclusión del argumento es Dios existe. A continuación se ha enunciado la prueba formal de la validez deductiva del presente argumento cartesiano. Por dos y cuatro, mediante la regla de inferencia conocida como modus ponendoponens. Seis. Si Q, entonces T. Por uno y cinco, mediante la regla susodicha de inferencia. Siete. T. Por tres y seis, mediante la susodicha, regla de inferencia. Ocho. Dios existe. Disculpen, he aquí un error. Por cero y siete, mediante la apelación al principio de la sustituibilidad. Esta es, entonces, una diagramación del argumento, la cual se hace acompañar a sí mismo de una formalización del argumento cartesiano, el cual es en principio deductivamente válido. Lo cual, obviamente, no implica que sea demostrativo. A continuación, rescataré algo que habría debido mencionar en la sesión Taranz anterior. Es como un apuntamiento fugaz. Habría sido valioso en aquel momento, o sea, en la sesión del día lunes de la semana anterior. De Cajete, quien vivió en el siglo XVII, se rebeló contra el pensamiento mágico-naturalista, como alguna vez lo precisó Jopère le noble, un erudito francés, quien era abate. Mejor aún, contará la correlativa tradición, o bien contará un paradigma denominado alguna vez por el catalán Salviturro, paradigma emblemático, en su libro De la magia a la ciencia, de los años ochenta. Una tesis de licenciatura, por cierto. Disculpen, de la magia a la nueva ciencia. Es, obviamente, un título evocativo del título de la obra que escribió un italiano a propósito del pensamiento beiconiano. Un libro que figura entre los clásicos secundarios, o sea, clásicos que son a su vez fuentes secundarias, a propósito del pensamiento beiconiano. Aludo a Paolo Rossi, homónimo del célebre goleador italiano de los años setenta y ochenta. Ese libro se publicó, me parece, hace más de sesenta años. Todavía puede consultarse con aprovechamiento. El título de la obra de Turró es evocativo del título de la obra de Paolo Rossi. Por ello, se esforzó máximamente por erradicar, ¿quién? René Descartes, de la filosofía natural, o sea, de la física, la invocación explicativa de cualesquiera especies de objetos inmateriales, como las formas, excluiré de esta enumeración las fuerzas, es el colmo que se me haya colado este error, las formas, las simpatías, las antipatías, las analogías, etc. Desde su punto de vista, la fuerza del cuerpo en movimiento es asimilable en el sentido de equiparable al producto del volumen del cuerpo y su velocidad. De ahí el implacable combate contra las formas substanciales, según lo que alguna vez estableció con claridad Etienne Zilson, el célebre erudito francés, experto en la obra cartesiana y no menos experto en la obra de Tomás de Aquino. Escribió una obra muy importante para todo cartesianista, intitulada El papel del pensamiento medioeval en la formación del sistema cartesiano. Consulté la edición de 1975. El libro se publicó hace aproximadamente, hace poco menos de un siglo. Invocadas por la filosofía natural aristotélica y contar a las cualidades ocultas, es decir, propiedades de índole cualitativa, a las cuales solían apelar los explanantia inobservables, los filósofos naturales medievales para explicar, la operación de la explicatio, los fenómenos, los explanantia observables. El filósofo natural francés del siglo XVII abrigaba la persuasión de que la explicatio mediante cualidades ocultas es nula. Y como apelemos a las virtudes, por ejemplo, la motiva, la impulsiva, etc., entonces nada explicaremos, toda vez que la explicación mediante virtudes es de carácter circular. Los fenómenos naturales deben explicarse con fundamento sobre la extensión, la figura, el movimiento y el impacto. Desde este punto de vista, las tres propiedades monádicas básicas son las tres primeras. El impacto, modo del contacto, es una propiedad diádica. El contacto parece ser una propiedad diádica fundamental. Por cierto, la consideración a propósito de la adicidad superior a uno es en realidad también aplicable al movimiento. Hasta aquí, esta precisión. A continuación, ocupémonos de algo que habría debido introducir, el problema es que el tiempo se acabó, hacia el término de la sesión anterior. En conexión con un tema muy importante desde el punto de vista de los estudios cartesianistas, a saber, las verdades eternas según el gran pensador francés. En la epístola a Henry Moore, 1614-1687, fechada el 5 de febrero de 1649, el autor francés aseveró lo siguiente. La substancia extensa no puede definirse correctamente como una substancia sensible, porque caracterizar al objeto como sensible superita la caracterización a su relación con un percipiente. Semejante caracterización no puede capturar la íntegra natura, la cual podría existir aun cuando no hubiese percipiente alguno. Página número 268 del tomo quinto del epistolario cartesiano. Línea décima. Que necesariamente todo cuerpo sea sensible es falso, porque podemos representarnos sin contradicción in adiecto, o sea, sin contradicción en lo predicado, un cuerpo carne tiene su naturaleza somática, aun cuando no tenga propiedad sensible alguna. Con arreglo a los principios cartesianos, las propiedades sensibles solamente consisten en los movimientos o reposos de las partículas. O sea, Remédes Cartes adhirió al principio de la reducción. La tangibilidad y la antitipia, la antitipia es la impenetrabilidad, son propia ex cuarto modo sumta, o sea, propios, propiedades, propios, asumidos según el cuarto modo, como lo es la hilaridad en la persona humana, no una diferencia de carácter contractivo, o sea, una diferencia especificante. La tangibilidad y la antitipia se relacionan con las partes y presuponen los conceptos de la división y de la terminación. Sin embargo, podemos representarnos un cuerpo continuo, la magnitud del cual sea indeterminada, es decir, indefinido, en el cual nada, aparte de la extensión, se considere. En relación con los átomos, el autor afirmó que imposible es que los haya, cuando menos uno, porque si hubiese cuando menos uno, entonces habría un valor, habría cuando menos un valor del rango de valores de X, tal que X sería con simultaneidad ejemplificativo de los conceptos de la extensión y de la indivisibilidad. Pero el concepto de la extensión expresa el rasgo de la divisibilidad, Así pues, si hubiese cuando menos un átomo, entonces habría cuando menos un valor del rango de valores de X, tal que X sería con simultaneidad ejemplificativo de los conceptos de la divisibilidad y la indivisibilidad. No asumimos, como una nota de la impotencia, que el agente no pueda ejecutar aquello que concebimos, que no concebimos como posible, sino que no pueda realizar aquello que distintamente concebimos como posible. Porque distintamente concebimos la división del átomo, Si aseveramos que Dios no puede dividirlo, entonces también aseveramos, mediante una implicación, que Dios no puede realizar algo que distintamente concebimos como posible. Las relaciones son las siguientes. A. Que E se conciba distintamente la posibilidad de P. Implica que Dios, quien es omnipotente, puede realizar P. De lo cual se sigue que si Dios no puede realizar P, entonces E se no concibe distintamente la posibilidad de P por la anterior mediante una transposición. Pero que E se no conciba distintamente la posibilidad de P no implica que Dios no pueda realizar P. Quien aseverase lo anterior incurriría, en un sofisma formal de negación del antecedente. En tercer lugar, que Dios pueda realizar P no implica que E se conciba distintamente la posibilidad de P. Quien aseverase lo anterior incurriría, en un sofisma formal de, disculpen ustedes, este es un error que debo corregir, afirmación del consecuente. Asimismo, esta es la cuarta, que E se conciba distintamente la imposibilidad de P implica que D no puede realizar P, o sea, que Dios no puede realizar P. Por ejemplo, distintamente concebimos la imposibilidad de que Dios deshaga lo hecho, en el sentido de que acaecido un hecho, haga que no haya acaecido. Es decir, que acaecido un hecho, determine el acaecimiento del hecho a no haber acontecido. En esta medida, Dios no puede, acaecido un hecho, determinar el acaecimiento del hecho a no haber acontecido. Que Dios no pueda conferir actualidad a semejante estado de cosas, el cual es imposible, intrínsecamente imposible, porque es autocontradictorio, no implica que haya en Dios efecto alguno de potencia. Ahora bien, la división infinita de la materia difiere del anteriormente referido estado, el cual es imposible de cosas. En efecto, aun cuando no podamos enumerar la omitud de las partes resultantes de la división de la materia, aun cuando el número de las partes resultantes de la división de la materia sea indefinido, no podemos aseverar legítimamente, con fundamento sobre lo anterior, es decir, la indefinición del número, que una división infinita, actualmente infinita, de la materia, no pueda ser ejecutada por Dios. Reiteremos lo antepenúltimo, que ese, o sea, el sujeto, conciba distintamente la imposibilidad de P, implica que Dios no puede realizar P. Es esta una tesis que puede inferiorse con validez de la letra misma del texto, o sea, volumen quinto, página número 273, desde 22 hasta 26. Con lo anterior parece inconsistente aquello que estableció en la página anterior, o sea, en 272, 21-25. Según lo inmediatamente anterior, disculpen, A, que se perciba distintamente la posibilidad de P, implica que D puede realizar P, es decir, que actuarlo le es posible a D, o sea, a Dios. B, que se perciba distintamente la repugnancia intrínseca de P, es decir, la autocontradicción de P, no implica que Dios no pueda realizar P, solamente que P implica, es decir, entaraña una contradicción. En el siglo XVII, en el siglo XVII, por cierto, la expresión implica una contradicción, era tautológica, porque la expresión verbal implicar solía significar entarañar una contradicción, tener, por consecuencia lógica, una autocontradicción. El mismo Francisco de Quevedo y Villegas utilizó de esta manera la expresión implicar en castellano. En conformidad con lo anterior, que haya una extensión vacía entre los extremos del recipiente, por ejemplo, un cáliz, implica una contradicción. Doscientos setenta y dos, desde veinticinco hasta veintinueve. Esta es, en el mejor de los casos, una aproximación fugaz a ese tema, el cual es un abismo temático, esto es, el de las verdades eternas. Creo que lo idóneo es que en este momento me remita a la fuente cartesiana, a la fuente cartesiana, concretamente a una epístola, fechada el 2 de mayo de 1644, la cual indubitablemente despertará su interés. Esta epístola fue redactada para un jesuita, el padre Denis Messelon, quien murió en el Canadá. se marchó para el Canadá con un propósito apostólico. Se despidió emotivamente por el conducto epistolar de René Descartes. Entonces, permítanme compartir con ustedes la epístola. Epístola de René Descartes al reverendo padre Denis Messelon de la Sociedad de Jesús, fechada el 2 de mayo del año 44, a un reverendo padre jesuita, dice el texto de la edición de Claude Tlegas Solier, sin proporcionar el nombre, sin proporcionar la fecha, pero la carta siguiente, en 121, proporciona el nombre del destinatario, o sea, el padre Messelon. La carta también permite fijar la fecha, o sea, mayo del año 44, etc. No leeré lo siguiente. No leeré toda la epístola, porque es extensa, y en ella el autor se ocupó de una pluralidad de temas, uno de los cuales es precisamente la libertad del albedrío, el cual aflorará en este día. Solamente me concentraré, en lo atinente al tema presente. Respecto de la dificultad de concebir cómo fue para Dios libre e indiferente hacer que no fuese verdadero que los tres ángulos de un triángulo fuesen iguales a dos rectos, y generalmente que los contradictorios no puedan existir conjuntamente, o sea, el principio de la no contradicción, puede, aquella fácilmente, suprimirse, o sea, la dificultad, considerando que la divina potencia, una potencia de carácter activo, no una potencia de carácter pasivo, la cual es absolutamente ajena a la entidad de lo divino, no puede tener límite alguno, y considerando que nuestro espíritu es finito y creado de una manera tal, que puede concebir como posibles las cosas que Dios quiso que sean verdaderamente posibles, mas no en forma tal que pueda también concebir como posibles aquellas que Dios habría podido hacer posibles, pero que sin embargo quiso hacer imposibles. La primera consideración nos hace conocer que Dios no pudo haber sido determinado por necesidad alguna, me permito añadir, a hacer que fuese verdadero, que los contradictorios no puedan existir conjuntamente, o sea, con simultaneidad, y que por consecuencia pudo hacer lo contrario. Además, la ótero nos asegura que aun cuando eso sea verdadero, de ninguna manera hemos de esforzarnos por comprenderlo, porque nuestra naturaleza no cuenta con esa capacidad. Y aun cuando Dios haya querido, o sea, haya decretado, que ciertas verdades fuesen necesarias, lo anterior no equivale a decir que las haya necesariamente querido, la cual es obviamente una observación sutil y asimismo ineludible. Que Dios haya decretado la necesidad de unas ciertas proposiciones, de ninguna manera implica que necesariamente haya decretado la necesidad de esas proposiciones. Porque es del todo distinto querer que fuesen necesarias que quererlo necesariamente o estar compelido a quererlo. Como por ejemplo, por apelar a una metáfora que él también utilizó en una de las epístolas del año 30, el Zeus homérico, quien es compelido por la parca. Compelido por la parca. ¿Qué significa la expresión compelido por la parca? Que existen estados de cosas que Dios, concretamente Zeus, no puede sino admitir, habida cuenta de que esos estados de cosas no pueden ser alternativamente. en forma tal que a Dios no le cabe sino su reconocimiento. Es eso lo que se plantea tácitamente en un pasaje de la Ilíada, en el cual Zeus anticipa la muerte de Sarpedón, la cual lamenta porque Sarpedón es uno de sus incontables hijos. Uno de los héroes, el cual muere a manos de Patroclo Meneceo, Zeus pronuncia estas palabras, ¡Ay de mí! La parca ha determinado que Sarpedón muera a manos de Patroclo Meneceo. Zeus anticipa el estado de cosas y no puede modificar el estado de cosas. No le cabe sino reconocer el estado de cosas. Según René Descartes, en una de las epístolas de comienzos del año 30, la sujeción de lo divino a necesidad involucra de alguna manera la sujeción de lo divino a una parca en principio distinta de lo divino, lo cual de cierto es inaceptable para un teísta cristiano. Es aceptable para un teísta pagano, no para un teísta cristiano. Obviamente esa tesis es muy debatible. Quien más apropiadamente ha evidenciado su debatibilidad fue precisamente Leibniz, creo que de una manera aplastante en sus incomparables ensayos de Teodicea, a los cuales, como el tiempo me lo permita, me referiré alguna vez por espacio de cuando menos media hora, a vida cuenta de la relevancia del texto. Entonces, confieso que hay contradicciones tan evidentes, prosigue el texto cartesiano, que no podemos representarnoslas en nuestro espíritu sin que las juzguemos íntegramente imposibles como la que usted, reverendo padre, propone. Dios habría podido hacer que las criaturas no fuesen en modo alguno dependientes de él. Pero, claro, adelante, adelante. O sea, este último párrafo ilustra el rechazo cartesiano al axioma cuarto de los sistemas formales de lógica modal, aquel según el cual necesario que implica necesario que necesario que pe. Efectivamente, Luis, él no habría admitido ese axioma, él no habría admitido ese axioma, me parece, me parece, efectivamente. Muy interesante es ese apuntamiento. Sin que las juzguemos íntegramente imposibles como la que usted propone, Dios habría podido hacer que las criaturas no fuesen en modo alguno dependientes de él. Pero, no debemos representárnoslas para conocer la inmensidad del poder de Dios, ni concebir alguna preferencia o prioridad entre su intelecto y su voluntad, ha enterado en otro tema, obviamente, vinculado con el anterior, más diferente del anterior, a saber, la identidad real en Dios de las potencias activas, mejor aún, de los atributos, algunos de los cuales son atributos operativos, por ejemplo, el intelecto y la voluntad. Porque la idea que tenemos acerca de Dios, la cual, reitero, lo planteado en la sesión anterior, es, según el autor, una idea clara, más aún, es una suerte de idea básica, una idea básica que preexiste en nosotros como una habilidad cognitiva para la elaboración de una representación mental, a propósito de lo divino, una representación mental incorregible. Reitero, del texto del año 48, podemos inferir la aproximación del autor a un nativismo de carácter disposicional, según el cual las ideas innatas son antes que improntas, antes que contenidos mentales de carácter representacional o de carácter intencional, habilidades cognitivas para la elaboración de contenidos como el aludido, o sea, esa representación mental, la cual es clara, no es oscura, o sea, no es no clara. Esa habilidad cognitiva es una disposición de carácter básico, por eso he aludido a disposicionista, se afirma de alguna manera que es una disposición de carácter mental, por eso reitero, aludía disposicionismo, a un nativismo disposicionista, al cartesiano nativismo disposicionista. Y hasta aquí esta consideración, porque la idea que tenemos de él nos enseña que no hay en él sino una sola acción, una acción única mediante la cual piensa cada uno de los objetos pensables, de careta cada uno de los efectos, etc. Toda simple y pura, últimamente idéntica al ser de lo divino, o sea, a la divina entidad, a la existencia pura que es Dios. Lo que las palabras de Agustín me parece que no desaprovechó oportunidad, mejor aún, no desaprovechó unas ciertas ocasiones, propicias a la cita de la fuente agustiniana, una fuente en principio muy próxima a la cartesiana. Expresan muy bien un texto de confesiones, última de las confesiones, o sea, el libro décimo tercero, puesto que de esas cosas existen, cuía huides ea sunt, lo cual me parece fue expresado de alguna manera con adecuación por Juan Duns Escoto en el siglo XIII. Lo cual no debe desconcertar, Escoto era un franciscano y en aquel momento los franciscanos solían recabar sistemáticamente inspiración a partir de la fuente agustiniana. Basta pensar en la obra de Buenaventura. En Dios, ver y querer no son sino una misma operación. El autor ha aludido a una misma res, a una misma cosa. A continuación ha transitado hacia otro tema. Hasta aquí entonces las consideraciones a propósito de las verdades eternas. Habrían podido ser mucho más profusas, pero tenemos muy poco tiempo. No desaprovecharé la ocasión, ya que estamos en la epístola aludida, para referirme a la libertad, porque en la presente sesión el tema aflorará. Cartesius, o sea, René Descartes, fue en la sede eleuterio-lógica, o sea, en esa sede que es la teoría, a propósito de la libertad, un libertarista, no fue un no libertarista. Nada me impidió hablar de la libertad, que tenemos de seguir el bien o el mal, sino el que quise evitar cuanto pude las controversias de la teología, rehuida sistemáticamente por él, no porque él haya temido a los teólogos, sino porque él consideraba, me parece que lo mencioné en la primera de las lecciones, no estoy seguro de ello, él consideraba férreamente, o sea, tenía una férrea convicción, a propósito de que la teología es una pericia que no se adquiere sino por conducto de una apropiada formación académica, y él no tenía esa formación, no podía en esta medida con rigor participar de las controversias teológicas, él no las menospareciaba, no se involucró porque no creía tener esa formación, me parece que era una persona teológicamente muy documentada, pero presumiblemente, esto es ocioso me parece, sus exigencias eran muy altas, entonces no se consideraba, sus autoexigencias eran en lo epistémico muy altas, entonces él mismo no se consideraba facultado para participar con propiedad de las controversias teológicas. Y mantenerme dentro de los límites de la filosofía natural en esta aparición, filosofía natural no debe entenderse como física, sino como la filosofía cimentada sobre el exclusivo empleo del intelecto humano. Pero le advierto, reverendo padre, que en todo aquello en que hay ocasión de pecar, hay indiferencia, indiferencia de qué, indiferencia de la voluntad, lo que alguna vez se denominó, me parece que todavía se hace voluntad indiferente, y no creo que para hacer el mal sea necesario ver claramente que lo que hacemos es malo, o sea, para hacer el, perdón, podemos realizar involuntariamente el mal, mejor aún, inconscientemente el mal. Basta verlo confusamente, o sólo acordarse de que se juzgó otra vez que lo era, sin verlo en forma alguna. Esto en realidad es más complejo, en forma tal que no se hace alusión a la ejecución inconsciente del mal, sino a una ejecución del mal cimentada sobre el hecho de que no se ha visto claramente que lo que hacemos es malo. Basta verlo confusamente, o solamente acordarse de que alguna vez se juzgó que lo es, sin verlo en forma alguna, es decir, sin atender a las razones argumentativas que prueban que lo hecho es malo, o sea, moralmente reprobable, puesto que si lo vemos con claridad, esta parece una reflexión de inspiración socarática, reparen ustedes en cuán interesante es esto, si vemos claramente que el acto por ejecutar es malo, o sea, un acto moralmente reprobable, entonces nos sería imposible moralmente hablando, no matemáticamente hablando, pecar durante el tiempo en que lo viésemos de esta manera. O sea, desde este punto de vista, la conciencia clara acerca de que el acto X es malo imposibilita la ejecución del acto X por parte del titular de la agencia moral. De ahí que se diga que todo pecador es ignorante, de alguna manera la tesis de Sócrates en conformidad con la cual no se ejecuta el mal, sino en la medida en que se es ignorante a propósito de lo que se ejecuta. Estamos en presencia de una variedad de intelectualismo conocida como intelectualismo ético, de la cual variedad en Grecia Sócrates de Atenas fue el antonomástico representante. Omnis pecans est ignorans, o sea, todo pecador es ignorante, y no se deja de merecer aun cuando viéndose muy claramente lo que es necesario hacer, se haga infaliblemente y sin indiferencia como lo hizo Jesucristo en esta vida. Esta es una tesis interesantísima, según la cual la necesidad no excluye el merecimiento. Puede operarse infaliblemente el bien sin que obrar infaliblemente el bien arrumbe el merecimiento, o sea, el mérito del acto, el mérito concomitante con el acto. Es esto precisamente lo que les acontece a los impecables, los cuales por cierto son libres, aun cuando en realidad no podrían pecar. Esa imposibilidad es obviamente una imposibilidad solamente hipotética, no absoluta. Dado que pudiendo la persona humana no tener siempre una perfecta atención de las cosas que debe hacer, es una buena acción tenerla y hacer por su medio que nuestra voluntad siga tan fuertemente la luz de nuestro intelecto que no sea indiferente, en absoluto indiferente. En lo restante no escribí que la gracia impidiese enteramente la indiferencia solo coarta de las meditaciones que nos hace inclinarnos más hacia un lado que hacia el otro y así la hace disminuir hace disminuir que, me permito añadir entre paréntesis, hace disminuir la indiferencia, pero de ninguna manera la libertad. Esta parece una reflexión enteramente sintónica con la de Tomás de Aquino en el libro tercero de su Suma con Targentiles, libro que principia con unas consideraciones cuya lectura recomiendo acerca de la voluntad y a propósito de la libertad. ¿De dónde se sigue? Me parece que esta libertad no consiste en la indiferencia. El autor por ende cimentó con adecuación o por lo menos una cierta adecuación su disarrenimiento de la libertad respecto de la indiferencia. Hasta aquí esta epístola la cual es fabulosa. Una epístola del año 44, o sea, una epístola de los últimos años de la vida del autor. Y como les parezca, transitemos hacia otro tema del cual habría también debido ocuparme en la sesión anterior, pero se nos hizo muy corta, la presencia de Dios. Habría debido ocuparme de él porque hice mención de él en algún momento. Este apuntamiento también es pequeñito. René Descartes, la presencia de Dios. En la epístola número 419 del epistolario cartesiano, el cual es muy considerable, de enero del año 46, un tanto posterior a la epístola que hemos parcialmente recuperado lectualmente, el autor defendió la consistencia mutua de la presencia divina y la libertad de albedrío de las criaturas espirituales. Esta es una epístola que remitió a su amiga la princesa Palatina, esa mujer excepcional a la cual me referí en una sesión anterior. inmensamente erudita, sumamente inteligente, cultivadora no solamente de la filosofía, también de la historia, también de la teología, también de las matemáticas. Descartes se desempeñó como una especie de tutor matemático de la princesa Palatina, la cual, como también lo mencioné, era hija del elector depuesto del palatinado. Federico V de Bohemia, el rey de un invierno, un elector calvinista. Ahora bien, si aquella implica la determinación en valor veritativo, o sea, en valor de verdad, de los enunciados alusivos a los futuros contingentes, o sea, los futuribles, por ejemplo, el enunciado según el coal habrá mañana una batalla naval en la bahía de Salamina, entonces la referida determinación es lógicamente consistente con la libertad del albedrío de aquellas. Que los valores veritativos sean determinados no excluye la libertad del albedrío de las criaturas espirituales. Contra, me permito añadir en las márgenes la tesis que defendió Martín Lutero en su célebre texto de 1525 sobre el albedrío siervo del pecado y contra la tesis que defendió en su texto sobre la libertad y en otros lugares Thomas Hobbes quien por cierto fue un incompatibilista que debe entenderse en este momento por incompatibilismo lo siguiente la tesis en conformidad con la cual la aseveración de que Dios sea presente y la aseveración de que seamos titulares de la libertad del albedrío son proposiciones mutuamente excluyentes el ejemplo al cual el autor apeló para evidenciar la consistencia es el siguiente es muy interesante por ello he decidido recurrir a este pequeño texto un rey quien ha prohibido en sus dominios los duelos predispone que dos enemigos se encuentren en el sentido de que asigna a ambos comisiones que deben ser realizadas simultáneamente en un mismo sitio por ejemplo París en la medida en que aquellos concurren se desafían mutuamente y se baten cabe pensar en el texto de Joseph Conrad el duelo el rey sabe de antemano que se batirán sin embargo su presencia no los compele a batirse sino que se baten voluntaria y libremente así pues puede legítimamente castigar a cada uno de ellos en la medida en que sobrevivan al duelo porque ninguno de los desafiantes fue a pesar de la determinación en valor veritativo del enunciado del rey decía ninguno fue compelido al desafío como por compeler entendamos hacer necesario como por la compulsión entendamos el necesitamiento el ejemplo esclarece la posibilidad de que Dios predestine sin que su predestinación cause la compulsión de los predestinados a actuar como lo hacen esta es una tesis del autor me parece que habría sido mejor excluirla porque es muy notorio que la presencia y la predestinación son propiedades diferentes o sea la propiedad denotada por conducto de la presencia y la por conducto de la expresión presencia y la propiedad denotada por conducto de la expresión predestinación son propiedades diferentes y el hecho de incorporar súbitamente la propiedad de la predestinación hacia el final del texto causa en el lector la impresión de que el autor entreveró ambas propiedades propiedades que en principio deben ser diferenciadas esta es una veamos un comentario un comentario polémico a propósito del pequeño texto cartesiano mejor aún de ese pasaje de la epístola ese pasaje alusivo al duelo reitero cuarto tomo perdón no lo había mencionado la epístola figura en el cuarto tomo el pasaje en las páginas número 352 353 y 354 comienza en la línea número 28 de 352 y concluye en la número 14 de 354 como me permitan la impropiedad y me detendré en este momento para beber un cafecito para servirme un cafecito ya regreso disculpen olvidé leer un ludus cartesiano pero no ya no no los atormentaré con esto entonces concentrémonos en el texto de las pasiones pero por qué no por qué no lo lee porque concierne concierne a la existencia de dios luis es mejor que se lo envíe al grupo pero veamos creo que ya creo que ya hemos hemos superado temporalmente de manera considerable ese tema entonces es mejor que nos concentraremos en lo ético lo ético cartesiano no solamente permítanme identificar perdón localizar la fuente con base en la cual trabajar muy bien perfecto muy bien descartes se ocupó sistemáticamente solamente permítanme disculpen ustedes descartes descartes se ocupó sistemáticamente de la filosofía moral porque fue compelido a ello por su estimulantísima correspondencia con la princesa palatina o sea Isabel de Isabel de Bohemia aquella a la cual he hecho alusión hace cinco minutos una mujer de una inteligencia extraordinaria de una competencia para el análisis de los conceptos y de los argumentos competencia inusitada es una pena en realidad que esa mujer no se haya dedicado profesión no en esa época no pues si cabía la consagración profesional a la filosofía como docente universitario como docente universitario ella habría debido consagrarse a la docencia universitaria habría sido o sea la suya habría sido una voz muy importante tan importante como la de Lady Conaway de cuya obra nos ocuparemos dentro de algunos días es una pena reitero que ella profesionalmente no se haya dedicado a la filosofía muy bien entonces permítanme perfecto decía entonces que René Descartes se ocupó sistemáticamente de la ética bajo la presión de las muy complejas y estimulantes para él preguntas sistemáticamente formuladas por la princesa Palatina a la cual por cierto dedicó los Principia muy bien toda vez que ella leyó pormenorizada y exhaustivamente los Principia obra que utilizó como un libro de texto para su propia instrucción relativamente a la metafísica y a la filosofía natural formuló numerosas preguntas a René Descartes no menos estimulantes que las preguntas a propósito de lo moral y a propósito de la ética en primer lugar el autor plasmó una teoría acerca de las emociones y una teoría acerca acerca de las virtudes concretamente la de la generosidad versión cartesiana de la magnanimidad o sea de lo que Aristóteles denominó megalopsiquia o sea magnanimidad grandeza del ánimo las emociones que el autor de las cuales el autor se ocupó a partir del artículo número 27 de las pasiones del alma un libro cuya composición concluyó en 1649 escrito en francés no en latín se editó en el año de la muerte del autor un libro sumamente interesante en el cual el autor se ocupó de las emociones more físico o sea según el modo físico no según el modo parenético o sea exhortatorio de por ejemplo los estoicos de la antigüedad cuyo aporte él menos pareció a pesar de que como lo constataremos fue dependiente en más de un respecto de las reflexiones éticas estoicas si el autor se aproximó a alguna escuela ética de la antigüedad entonces se aproximó a la escuela estoica no a la escuela epicúrea a pesar de que ha de reconocerse que por lo menos un elemento de la ética cartesiana es de inspiración epicúrea ahora bien el autor de ninguna manera tenía el propósito de ocuparse de lo ético como lo hacen los eclécticos y mucho menos como lo hacen los meros reportadores de opiniones de otras personas el autor tenía el propósito de teorizar relativamente a las emociones y a los deberes tenía una individualidad sumamente acentuada mejor aún tenía un alto sentimiento a propósito de sus capacidades creativas relativamente a lo cual no se equivocó en forma tal que no podía voluntariamente asignarse a sí mismo el papel de un mero repetidor de tesis por ejemplo Diógenes Laercio un reportador de tesis de otros autores ciertamente muy erudito y sumamente competente para la sistematización de las tesis más al fin y al cabo un reportador de ninguna manera un pensador con voz propia René Descartes aspiraba a la voz propia también en cuanto a la ética eso se percibe con claridad en la medida en que se lee con detenimiento ese espléndido epistolario o sea el epistolario con la princesa Palatina el cual por cierto está contenido en 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 la carpeta que les he proporcionado dentro del enorme volumen de la biblioteca ¿cuál es el nombre de esa colección? Biblioteca de Grandes Pensadores de la Editorial Garedos el volumen cartesiano es gigantesco o sea el volumen que contiene textos cartesianos es inmenso se aproxima a las mil páginas dentro de ese volumen se halla ese espléndido epistolario cuya lectura recomiendo efusivamente Muy bien Por cierto él y la princesa Palatina quienes entablaron una genuina relación amical comentaron algo veamos comentaron cuál es la expresión pianística a cuatro manos de alguna manera ejecutaron a cuatro manos una lectura a propósito de cuando menos un texto senequiano los comentarios cartesianos a propósito de los argumentos senequianos son por cierto consideraciones o comentarios muy poco obligantes relativamente a las capacidades argumentativas escénicas un autor mucho más competente como adoptemos el punto de vista de Descartes para la exhortación o sea para lo parenético que para la construcción de argumentos o sea más competente para el ejercicio de la función sermonaria que para el ejercicio de la función argumentativa en griego la expresión por utilizar es función didaskalik la función que en principio ejerce el predicador la cuarta función de carácter retórico de la cual por cierto no pudo ocuparse Aristóteles porque Aristóteles era un pagano esa es la función que descubrieron los cristianos diferentes de las tres que enumeró sistemáticamente Aristóteles en el libro primero de su célebre retórica la primera de las cuales es por cierto la deliberativa la segunda de las cuales es por cierto la forense muy bien entonces hice mención del artículo número 27 en el cual el autor definió las pasiones afecciones de una cosa pensante las usodichas afecciones son percepciones o sentimientos o emociones particulares íntimamente vinculadas con la mente la cual es una cosa pensante una substancia pensante esas de la mente esas percepciones son ocasionadas mejor aún son causadas son sostenidas y son robustecidas por algún movimiento de los espíritus animales porciones esta es una disculpen ustedes esto debe ser modificado no son porciones utilísimas de la sangre esto no es correcto remito al número 27 entonces suprimiré esa última porción robustecidas por alguna por algún movimiento de los espíritus animales los cuales son corpúsculos de carácter material que de ninguna manera son porciones enormemente sutiles de la sangre son porciones de materia las cuales se desplazan a una altísima velocidad las pasiones por su parte las cuales no debemos identificar con los sentimientos son precisamente los modos del pensar que hemos de oponer a las acciones del alma a saber las voliciones desde el punto de vista de Descartes el alma como la denominó en francés o bien el espíritu como lo denominó en francés como denominó en francés al alma decía el alma es activa en la medida en que quiere con todo las pasiones del alma no son los conocimientos claros y distintos y en esta medida evidentes sino antes bien los sentimientos los cuales se reciben en el alma de idéntica manera a como se reciben en esta las representaciones mentales de los objetos exteriores como lo propuso el autor al elaborar una teoría causal acerca de la percepción sensorial teoría que el autor abrazó explícitamente en el artículo número 28 y que abrazó en múltiples lugares por ejemplo su tratado sobre la luz de acuerdo con esta teoría acerca de la percepción no hemos de interpretar como analógico el empleo de una palabra como figura cuando hacemos alusión al hecho de que la figura exterior del cuerpo que siente experimenta un cambio inducido por un objeto exterior no usamos analógicamente del lenguaje el sensorio experimenta una modificación así como la superficie de la cera recibe en ella la impronta del sello o sea la huella del sello porque es modificada por el último cuando la mente la cual es una substancia pensante imagina debe convertirse como se hace verá en la sexta de las meditaciones hacia las modificaciones cerebrales en conformidad con el texto de las reglas la mente que imagina es aquella que se percata de las especies imprimidas en la fantasía o sea en la imaginación esta es una tesis que esgrimió en su comentario de la regla número 14 un comentario extenso pasiones como el amor como el odio dependen del cuerpo o sea no las experimentaríamos como no tuviésemos un vínculo con el cuerpo el cuerpo se haya íntimamente vinculado con el alma esa unión no es una unión en cuanto a la naturaleza es una unión en cuanto a la composición mejor aún es una unión composicional una unión composiciones una unión de composición a diferencia de lo que estableció Aristóteles quien creyó que la unión es substancial se vinculan por conducto de una unión de composición el complejo psicosomático humano constituye una unidad composicional esa unidad no es entendida con claridad y con distinción orentes como nosotros sin embargo puede ser sentida con claridad habida cuenta de que se siente con claridad su realidad es inobjetable o sea no podemos poner sensatamente en tela de juicio que no estas almas estén vinculadas mediante una unión íntima con nuestros cuerpos o sea de una manera que es muy diferente del modo según el cual el capitán de un buque se relaciona con su buque al cual puede amar sin embargo no se vincula composicionalmente con el buque su realidad es entonces inobjetable tenemos conocimiento claro acerca de ese vínculo lo que sucede es que no tenemos conocimiento distinto o sea no tenemos un conocimiento preciso acerca de ese vínculo en el sentido de que no podemos explicar en qué consiste ese vínculo no podemos enunciar de una manera pormenorizada por usar de lenguaje campeano sus condiciones de posibilidad asimismo pasiones como el amor y el odio demandan la existencia de juicios anímicos esta es una tesis muy interesante no podemos experimentar amor en la medida en que no tenemos una capacidad judicativa los cuales conducen a la substancia pensante a adherir a aquellos objetos que ella considera buenos y a distanciarse de aquellos que considera malos artículo número 79 o sea de alguna manera la adhesión supone un juicio formado por el alma en la medida en que el alma cuenta con una capacidad para el entendimiento y para la formación de juicios como lo sabemos no formaría juicios como no tuviese la capacidad para componer conceptos para vincular conceptos entonces de ninguna manera amaríamos he planteado en la medida en que no tuviésemos esa capacidad en esta medida tener esa capacidad una capacidad de carácter cognitivo es una condición necesaria para experimentar una disposición mental como no es el amor y la misma consideración es aplicable al odio la propuesta ética cartesiana como figura en la célebre epístola proemial que compuso en francés para la edición de los principia que preparó el abate Claude Picot una persona sumamente próxima a Descartes eran difícilmente separables en alguna época fueron difícilmente separables por ejemplo en París hacia el término de la vida de Descartes el abate Picot era un característico librepensador de la época para el cual hasta donde entiendo la religión no era particularmente importante a pesar de que él era un abate estaba vinculado con la institución eclesiástica católica pero para él no era particularmente importante era una persona apasionada por la filosofía natural era una persona apasionada por asuntos que desde el punto de vista de un teólogo son enteramente profanos tengo la impresión de que tenía la celebridad de librepensador en esa época tener esa celebridad era singularmente riesgoso porque exponía represalias si no jurídico penales si de otra especie se había de ser muy cauteloso extremadamente cauteloso porque a pesar de que aparentemente las luces se habían incrementado y el estado era cada vez más esclarecido se podía experimentar una sorpresa tremendamente desagradable como la experimentó el el taristemente célebre Urbano Gondier el protagonista del episodio sumamente interesante para todo experto en la historia y para todo experto en la historia de las ideas de los demonios de Ludún los demonios de Ludún episodio del cual por cierto se ocupó incomparablemente Aldous Huxley en un libro homónimo los demonios de Ludún un libro que escribió en lengua inglesa exquisito el pobre sacerdote que de alguna manera protagonizó el episodio acabó en la hoguera en una época muy tardía o sea poco antes de mediados del siglo XVII en una época muy tardía entonces reitero se debía ser extremadamente cauta porque se podía experimentar una sorpresa muy desagradable sorpresa que ese pobre sacerdote experimentó fue ejecutado con una crueldad ilimitada literalmente quemado vivo existe una película fascinante a propósito de este episodio los demonios de Ken Russell es maravillosa realmente muy impactante en lo visual pero ese es un tema de Bertolt no es mi tema no que el episodio también digamos los demonios de Ken Russell es explícitamente la historia de de urbano no me acuerdo el nombre del apellido ¿verdad? exactamente pero también hay otra película polaca que se llama Santa Juana de Los Ángeles Santa Juana de Los Ángeles es previa en el tiempo es previa del 60 59 es previa en el tiempo pero es el mismo episodio así también exactamente y por cierto fue muy mal recibida por las autoridades católicas me parece que hubo dos películas muy próximas en el tiempo que fueron pésimamente recibidas por las autoridades católicas precisamente ese filme el cual es polaco y Viridiana de Luis Buñuel son del mismo año las dos estuvieron en canes en el mismo año exactamente hombre exactamente el observador romano el periódico del Vaticano publicó un artículo virulentísimo acerca de esas exhibiciones por una parte de impudor por otra parte de incredulidad efectivamente a las habituales exhibiciones de impudor han venido a sumarse múltiples representaciones blasfemas esa es la expresión que utilizó el observador romano virulentísima en efecto en efecto con ocasión precisamente de esa edición del festival en el año 1961 excelente muy muy interesante pues a ese episodio he hecho alusión un episodio realmente lamentable decía entonces que se había de ser muy cauteloso el abate era un personaje muy interesante él tradujo al francés los principios la traducción fue aprobada por su amigo una traducción que su amigo consideró muy apropiada entonces la propuesta ética como figura en esa epístola proemial del año 47 dirigida al abate Claude Picot prior del Hufja nota A del editor Adam en el tomo número 19 perdón 9 parte número 2 del tomo número 9 página número 1 puede exponerse por cierto de esta manera lo he hecho en este escrito desde el punto de vista de su contraste con una propuesta de alguna manera paralela que formuló Spinoza en su ética escolio de la proposición número 49 de la parte número 2 o sea la última proposición de la parte número 2 la ética según el sefardí saber teórico acerca de los afectos cuenta con consecuencias que son muy importantes consecuencias de carácter conductual y práctica con arreglo a descartes en cambio la filosofía es el estudio y es el cultivo de la sabiduría o sea el perfecto conocimiento de todos aquellos objetos que pueden ser conocidos por entes como nosotros carta del autor a aquel que ha traducido el libro la cual puede aquí servir de prefacio las consecuencias directamente derivables de la nueva filosofía o sea la cartesiana son las siguientes denominadas explícitamente frutos por el autor debe observarse que las prioridades cartesianas son las de carácter intelectivo mejor aún epistémico antes antes que morales sin embargo las inquietudes morales no fueron plenamente ajenas al pensador francés el primer fruto el cual no puede marchitarse es la satisfacción autotélica o sea que es un fin para sí mismo la cual es proporcionada por el conocimiento teórico de verdades que hasta el presente han sido ignoradas por nuestros congéneres verdades que en principio pueden ser conocidas a la luz de los primeros principios de la filosofía cartesiana esta en realidad es una formulación puramente retórica porque como lo sabemos el autor fue consciente de que no bastan los primeros principios para la derivación de verdades que sean muy importantes a propósito del comportamiento de los cuerpos tenemos necesidad de lo que contemporáneamente suele denominarse condiciones iniciales de las que contemporáneamente suelen denominarse condiciones iniciales de aquello que contemporáneamente suele denominarse hipótesis auxiliares si utilizamos otro lenguaje el lenguaje de la filosofía contemporánea la cartesiana de la ciencia entonces deberemos decir que tenemos necesidad no solamente de un núcleo duro o firme tenemos necesidad asimismo de un cinturón protector y tenemos necesidad de condiciones iniciales de esto fue consciente Descartes esa declaración a propósito de que a propósito esa declaración que suele atribuirsele no por cierto de manera totalmente inmotivada no de manera cabalmente arbitraria según la cual podemos conocer lo natural mediante deducciones a partir de los primeros principios no es del recibo es una tesis que de alguna manera él aseveró pero veamos en escenarios en los cuales debía adoptar formulaciones de carácter retórico al lidiar con los problemas del método afloran consideraciones mucho más pormenorizadas mucho más esclarecidas y mucho más sofisticadas muy bien por ejemplo aquellas a las cuales me refería alguna vez hace como dos semanas aquellas que plasmó en los artículos número 204 y 205 de la parte cuarta de los principia sumamente interesantes o sea un poquito antes de la conclusión de la obra el segundo fruto es de carácter metódico y existencial o mejor aún atañe a la implantación existencial y habitual del reto método del filosofar y del conocer o sea la asiduidad del tratamiento de los primeros principios posibilitará que nos familiaricemos con la evidencia un hecho que nos inclinará formativamente por cierto a mejor juzgar de la totalidad de los objetos por conocer desde el punto de vista de Descartes es muy importante la familiarización con unos ciertos objetos lo que alguna vez se denominó la connaturalización con unos ciertos objetos de ahí la importancia de la connaturalización con los objetos de la aritmética y de la geometría para una persona que desee aprender a argumentar metódicamente como se establece en el libro inédito hasta 1701 reglas para la dirección del espíritu o de la mente en tercer lugar enuncio el penúltimo fruto el cual desde mi punto de vista es una consecuencia de carácter pragmático consistente en que la posesión de la verdad y de la evidencia permitirá dirimir de manera incruenta y sin embargo con eficacia y con prontitud los conflictos dialécticos mejor aún los desacuerdos que habitualmente atormentan a los filósofos los desacuerdos que decía habitualmente atormentan a nuestras colegas y a nuestros colegas quienes suelen ensalzarse en inacabables conflictos de índole dialéctica a propósito de tesis en favor de ninguna de las cuales pueden esgrimir argumentos demostrativos pretender derivar por supuesto de lo anterior una consecuencia de carácter escéptico es inaceptable pero solamente rescato lo primero el desacuerdo existe un tercer fruto es precisamente aquel según el cual la posesión de los primeros principios a los cuales aludí hace algunos minutos permitirá dirimir esta por supuesto parece una declaración sumamente ingenua incruentamente y de manera eficaz y veloz los conflictos dialécticos o sea mejor aún los desacuerdos en los cuales actualmente se ensarzan los filósofos y en general aquellos que indagan a propósito de los objetos reales el futuro género humano no será tan vacíamente contencioso como el contemporáneo será propenso antes bien hacia la concordia y hacia la dulzura temo que desechadamente la realidad ha desmentido con su característica brutalidad esta anticipación cartesiana y el cuarto y último es el carácter paradigmático según un sentido contemporáneo de paradigmático el sentido invocado en la filosofía de la ciencia más aún según un sentido cuasicuniano del polisémico vocablo el conocimiento y el cultivo de la metafísica de la física de la medicina etcétera de carácter cartesiano o de inspiración cartesiana propiciará que los herederos de la posteridad efectúen descubrimientos puntuales y acrecienten el acervo cognitivo de la especie humana el autor era un optimista según ese optimismo sus herederos conocerían de manera exhaustiva todo el ámbito de la filosofía y se posesionarían perfectamente de la sabiduría por cierto en el texto en la en la epístola dedicatoria a la princesa palatina el autor hizo alusión a una metáfora mejor aún utilizó una metáfora no la mencionó la utilizó me autocorrijo no la mencionó la utilizó la metáfora mejor aún de la sabiduría concebida como un árbol o sea según la metáfora la sabiduría es un árbol cuya raíz es la metafísica cuyo tronco es la física y cuyas ramas son las mecánicas en primer lugar las mecánicas en segundo lugar la medicina y en tercer y último lugar la ética o sea la filosofía moral la filosofía moral se ubica en la cúspide Spinoza por su parte y aquí lo que debo añadir para culminar este comentario comparativo también enumeró y caracterizó cuatro frutos de la filosofía la filosofía es en su caso inmanentista y naturalista Descartes se habría horrorizado ante un producto textual como ética inmediatamente habría desautorizado la filiación spinoceana relativamente al tronco cartesiano lo cual por cierto hicieron los más prominentes cartesianos de la segunda mitad del siglo XVII no desaprovecharon oportunidad para maltratar las opiniones spinoceanas como lo denunció el autor neerlandés en una muy interesante epístola según la cual estúpidos cartesianos no desaprovechaban la ocasión para maltratar mis opiniones una epístola muy interesante en la cual el autor neerlandés hizo alusión a su viaje a Ámsterdam con el propósito de editar finalmente editar una obra cuya composición había comenzado catorce años antes o sea ética lamentablemente se desató el rumor de que la ética se publicaría no se conocía el título de la obra se sabía que el autor tenía el propósito de publicar un libro en el cual había pretendido demostrar que Dios no existe o sea un alegato en favor del ateísmo y fue tal el escándalo fue tal la convulsión que entonces el autor adoptó la juiciosa decisión de no publicar su texto por cierto grandes autores de inspiración cartesiana de cuyo aporte antispinociano un aporte específicamente polémico se ha ocupado la francesa Christiane Hubert en un libro hermosísimo acerca de un conjunto de impugnaciones francesas mejor aún impugnaciones de la filosofía spinoceana editadas en la segunda mitad del siglo XVII decía en ese volumen esta erudita francesa se ha ocupado de por ejemplo la réplica de Desiree o Berge de Berge un autor muy interesante de la réplica del cartesiano alemán Christoph Vitigius un autor sumamente importante con celebridad de cartesiano en Alemania con celebridad de cartesiano por lo tanto con celebridad de heterodoxo los calvinistas alemanes y presumiblemente también los luteranos alemanes miraban con espanto la filosofía cartesiana etcétera muy bien entonces cuatro frutos la exposición spinoceana es de alguna manera paralela el primero es según ambos de carácter cognitivo autotélico o sea un fin en sí mismo y para sí mismo el conocimiento de la verdad el conocimiento de la verdad es algo que debe perseguirse por sí mismo habida cuenta de que es interínsecamente apetecible no se apetece en función de algo diferente de él es en esta medida por usar del lenguaje hegeliano en sí mismo y para sí mismo esa es una consideración de inspiración aristótica es antiquísima no es novedosa según el sefardí tanto más partícipe seremos de la divina naturaleza cuanto más perfecta y adecuadamente conozcamos el segundo también se vincula con el correlativo fruto cartesiano en el sentido de que el último atañe al juicio epistémico y a la valoración respecto de los objetos y de los estados de cosas que sobrevengan el segundo de los frutos de la filosofía naturalista del sefardí concierne al modo idóneo de lidiar con las consecuencias factuales que se derivan a partir de la fortuna ambas consecuencias se relacionan con el modo apropiado de vincularse epistémicamente con y añado entre paréntesis y valorar los objetos y los estados de cosas cuyo advenimiento no puede preverse tampoco predecirse sobre la sola base del conocimiento de la naturaleza humana por cierto esa distinción de la previsión y de la predicción es cabalmente óseos habría debido exclusivamente aludir a la predicción conciernen al juicio respecto de aquello que de manera inopinada acontece como se atienda al concepto de fortuna que el filósofo de los Países Bajos precisó en el capítulo tercero de su tratado teológico político el tercer fruto es convergente asimismo con el tercer fruto cartesiano el conocimiento de la recta filosofía posibilita la superación del ánimo contencioso y de la controversia vacía en cambio no hubo concordancia entre las consecuencias prácticas enunciadas por uno y otro en cuarto lugar hasta aquí esta consideración porque es más espinozista que cartesiana y para ocuparnos de lo espinoziano tendremos tiempo suficiente muy bien exploró el autor francés múltiples aspectos de la teoría acerca de las emociones antes de que lo olvide tenía en mente este detalle como un motivo de inquietud en el libro la ilustración radical se hace alusión a esos cartesianos de los cuales me ocupé hace algunos minutos por ejemplo Christophe Vitigius ahora sí Descartes exploró múltiples aspectos de la teoría de las emociones procedió por ejemplo en primer lugar a criticar la dicotomía convencional de los amores a saber el de benevolencia y el de concupiscencia el de benevolencia es aquel que induce a querer el bien para el que se ama es precisamente lo que Tomás de Aquino en la cuestión número 20 de la parte primera de su suma de teología cuerpo del artículo segundo denominó amor puesto que amar no es sino querer el bien para alguno manifiesto es por lo tanto que Dios ama a todas las cosas que existen habida cuenta de que quiere para cada una de ellas el bien de la existencia esa es una consideración realmente una premisa faltante la cual me he permitido introducir el de concupiscencia en cambio coincide con el deseo de acuerdo con Descartes esa distinción solamente concierne a los efectos de la pasión amorosa no a su esencia en esta medida es explicativamente impertinente 81 o sea párrafo número 81 artículo número 81 también impugnó la división del alma combatió la asunción de la dicotomía de las almas concupiscible e irascible artículo número 68 no existen almas múltiples como la irascible y la concupiscible mucho menos partes de uno y el mismo principio mental la purificación de la mente es funcional no es impitativa no es facultativa a fortiori debe rechazarse que sea partitiva el alma es simple podemos aludir con sentido y con fundamento a las fuerzas del alma no a las partes del alma no existen en entes como nosotros principios anímicos distintos que expliquen las operaciones epistémica y conativa lo conativo es por ejemplo lo volitivo lo conativo es por ejemplo lo desiderativo todo aquello que involucra un esfuerzo anímico el alma es esencialmente una en la medida en que es un ente uno por sí no un ente accidentalmente uno por ejemplo coordinativamente uno el autor habría sentido parcialmente a la precisión ciceroniana por introducir a inmediata continuación la traducción de la cual figura hacia el final dobles pues de las almas la fuerza y la naturaleza dobles son por lo tanto de las almas la fuerza y la naturaleza una parte corresponde al apetito o sea se sitúa en lo que corresponde al apetito denominado en lengua griega jormé la otra en la razón la cual explica disculpen enseña y explica lo que ha de ser hecho y lo que ha de ser omitido mejor aún lo que ha de ser rehuido este es un texto que procede de esa obra maravillosa intitulada sobre los deberes de Ofiquis libro primero artículo número 28 una obra apasionante como por apasionante entendamos aquello cuyo contenido es intelectualmente estimulante sin embargo he de confesar que la composición de la obra hace de la lectura del texto una lectura muy fatigosa ese no es un texto que se lea con el deleite con el cual se lee un texto como por ejemplo de Natura Deum sobre la naturaleza de los dioses una obra dialógica eminentemente polifónica la cual se lee con apasionamiento es un libro realmente emocionante un libro la lectura del cual cautiva al lector en cambio sobre los deberes es una obra de alguna manera cansina composicionalmente cansina los contenidos me parecen sin embargo supremamente estimulantes Maxime si lo que se apetece es algo así como una reconstrucción del texto una reconstrucción ojalá axiomática eso sería fascinante muy bien el filósofo de Trujén se entregó a sus dilucidaciones éticas con base en el fundamento proporcionado por una teoría fisiológica una de sus grandes contribuciones en el artículo número 7 del texto el autor explicitó su teoría acerca de la circulación sanguínea profusamente ventilada en su libro acerca de la persona humana de homine en realidad de l'homme porque lo compuso en francés se tradujo al latín él no se encargó de esa traducción el libro permaneció inédito hasta 1664 cuando fue editado por el prominente cartesiano francés quien era un médico Louis de la force uno de los grandes cartesianos de la época el cual fue por añadidura un cartesiano ocasionalista del sistema de las causas ocasionales nos ocuparemos en la sesión por consagrar al ocasionalismo total del padre Malonso el modelo teórico explicativo del funcionamiento cardíaco puede caracterizarse como termomecánico el autor inspiró no mediocremente a los adherentes al programa y a tonomecánico o sea aquel programa cimentado sobre un supuesto en conformidad con el cual el cuerpo humano es una máquina uno de cuyos más conspicuos expositores fue el filósofo natural y matemático italiano Giovanni Alfonso Borelli 1608 1679 por cierto a Borelli ha consagrado la tercera parte de su la revolución astronómica una de sus obras más importantes Coire el libro publicado en el año 61 o sea tres años antes del fallecimiento del gran historiador ruso de la ciencia renacentista y de la ciencia moderna ese libro por cierto es quizás el más técnico de todos los textos de historia de la ciencia escritos por Coire es un libro enorme bueno no es enorme pero es considerablemente voluminoso en el sentido de que excede de las 400 páginas por añadidura es un libro muy técnico por ejemplo la parte primera consagrada a la revolución coparanicana puntualmente al texto coparanicano de 1543 es expositivamente muy técnica aludo por supuesto a los seis libros sobre las revoluciones de los orbes celestes la parte más extensa más pretenciosa y más importante de todo el libro es la segunda consagrada sintomáticamente a la revolución astronómica kepleriana ese libro es maravilloso debe ser leído nuestra biblioteca de la facultad o sea la Virginia Sun y Gataristán cuenta con un ejemplar de ese volumen aludo a un ejemplar de la versión francesa de Ediciones Hermann de París una casa editorial especializada en la edición de libros de Historia de la Ciencia muy bien entonces habremos de saltar por sobre todo esto disculpen es muy interesante pero no tenemos tiempo es una pena de todo esto se ocupó el autor en las pasiones del alma un libro escrito por el autor more físico o sea según el modo de los físicos no según el modo de los teólogos no según el modo de los filósofos morales estoicos es muy notorio que no todo es en entes como nosotros mecánico buena parte de lo que hacemos puede explicarse sobre la exclusiva base de la hiatromecánica también conocida como hiatromatemática o sea medicina matemática una medicina transformada en ciencia físico-matemática el sueño de los mecanicistas consagrados a las indagaciones médicas pero no todo en nosotros es mecánico o sea mecánicamente explicable el autor adhirió como lo sabemos hasta la altura al dualismo de los atributos y por añadidura a una posición muy interesante que podemos denominar emulando a Diego Murillo Velarde trialismo antropológico versión específicamente antropológica del trialismo metafísico el agente humano no es un ente dotado de unidad exclusivamente accidental sino antes bien de unidad substancial esta unidad de solamente sensible como lo he planteado hace algunos minutos no inteligible su constitución inherente posee el carácter de lo misterioso porque excede de los límites intelectivos mejor aún explicativos de la cosa pensante finita en un ente como nosotros el cual es un agente libre y moral la volición es siempre la determinación activa del psiquismo artículo número 17 las acciones de los agentes conscientes son de dos índoles o especies las interamentales las cuales son las voliciones o decretos de la voluntad y las extramentales a saber aquellas que tarancitan hacia una materia exterior en la cual recaen las voliciones son acciones interamentales porque permanecen en el agente las voliciones son inmanentes o sea permanecen en la causa que las produce en esta medida la mente es la causa inmanente de sus voliciones los actos que recaen en un objeto exterior son las acciones transeúntes de la mente en la medida en que su término final es siempre exterior podríamos emplear nomenclatura gramatical convencional el objeto es el objeto de perdón el objeto aludido es el complemento de objeto directo de esa acción que la mente ejecuta reitero los actos que recaen sobre un objeto exterior recaen sobre algo así como un complemento de objeto directo en esta medida esos actos son en realidad acciones transeúntes de la mente habida cuenta de que el punto final es siempre exterior artículo número 18 18 a las determinaciones activas se oponen las pasivas las pasivas son de dos índoles o especies o bien las estericamente cognitivas en cuanto a lo extra mental las cuales son eidéticas o sea ideales o bien las referentes a las afecciones corpóreas las primeras son en conformidad con la teoría cartesiana la cual es causal acerca de la percepción efectos mediatos de impactos de los objetos exteriores contra los sentidos la segunda son en cambio la expresión existente dentro de la mente de las afecciones corpóreas suscitadas en el cerebro por causa del impacto ejercido por los raudos o sea veloces espíritus animales ambas especies de afección son respecto de la cosa pensante auténticas pasiones en el sentido de que su génesis no se explica en absoluto a la luz de la mera dinámica pensante inherente a la substancia pensante artículo número 25 el autor formuló la advertencia de que utilizaba el vocablo según su sentido genérico en cuanto a lo cual fue certero o sea utilizó el vocablo paseo en conformidad con su sentido genérico sea de esto lo que fuere el uso cotidiano de paseo suele utilizarse mejor aún suele acontecer para hacer referencia a las afecciones o emociones que se relacionan con exclusividad con el alma misma artículo número 25 desde un punto de vista que he denominado intimista la pasión es superlativamente interínseca e íntima la interioridad de la pasión es tal que es imposible que la mente la sienta sin que ésta sea tal y como la cosa pensante la siente artículo número 26 reitero lo último porque me parece muy importante es imposible que la mente la sienta sin que ésta sea tal y como la cosa pensante la siente o sea la mente la captura de una manera tal aludo por supuesto a una captura cognitiva que entonces aprende la esencia de la pasión el conocimiento que la mente posee a propósito de la pasión es un conocimiento a propósito de la naturaleza misma de la pasión a propósito de la esencia misma de la pasión lo que la pasión es en sí misma es en forma inmediata capturado por la mente en esta medida inferimos con inmediatez que relativamente a los estados mentales afectivos de carácter pasional el autor asumió la tesis epistemológica de que son objeto de creencias irrefragables del sujeto o sea infalibles conocemos infaliblemente lo que es la pasión capturamos la esencia de la pasión la capturamos intuitivamente y en esta medida infaliblemente dicho de otra manera los estados pasionales de conciencia son en relación con la existencia y el modo de ser objetos de creencias que son incorregibles por parte del sujeto no podemos equivocarnos a propósito de que la pasión que experimentamos por ejemplo los celos existen y tampoco podemos equivocarnos a propósito de la naturaleza de esa pasión esas son dos tesis adoptadas por el autor tesis debatibles claro está como adoptemos el punto de vista de la filosofía contemporánea por ejemplo la de Ludwig Wittgenstein aludo en este momento a la del segundo Ludwig Wittgenstein muy bien y para finalizar claro adelante hombre o sea una pregunta si alguien polemizase con esas tesis que tipo de racional hubiese esgrimido dos cartes francamente hombre no lo sé debería pensar en esto Luis y se me ocurre que podría en este veamos en la sesión posterior o sea la inmediatamente posterior utilizar ese artículo que hemos leído en el grupo de estudio acerca de los argumentos modales cartesianos estoy pensando en este momento en lo siguiente ese artículo explora una suerte de paralelismo riguroso entre un argumento formulado por Descartes en sus meditaciones y un argumento crepciano un argumento crepciano contra el monismo relativamente a la filosofía de la mente entonces prometo ocuparme de eso durante unos cinco minutos en la próxima sesión los argumentos son asombrosamente paralelos de alguna manera el argumento estructuralmente considerado es uno y el mismo y por cierto habida cuenta de lo anterior ambos son susceptibles de idénticas objeciones una objeción por lo menos me parece sumamente potente se enuncia en ese espléndido artículo es una objeción que en el siglo XVII formuló el jovencísimo Antoine Ajanot aludo al que compuso las objeciones contra las meditaciones o sea las cuartas objeciones una objeción a la cual Descartes no respondió satisfactoriamente por cierto ahora no era de un talento extraordinario y por cierto el autor del artículo contemporáneo enuncia una consideración polémica paralela acerca del argumento cretkiano entonces prometo hacer eso durante unos cinco minutos en la próxima sesión no podré extenderme desmedidamente en cuanto al argumento porque no todos los aquí presentes están familiarizados con 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 la con la con argumentos como por ejemplo el cretkiano el aludido argumento cretkiano y si les parece detengámonos en este momento porque estoy un poquito estoy un poquito fatigado hoy por razones que desconozco me he desgastado mucho entonces nos detendremos en este momento y bien